El presidente chino Xi Jinping se reunió hoy con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adamón Hebreyesus, y señaló que el coronavirus es el demonio y no podemos permitir que se esconda. Xi insistió en que China lucha contra el brote de neumonía causada por el nuevo coronavirus, pues la vida y la salud física de las personas son siempre la primera prioridad, y la prevención y el control de epidemias es la tarea más importante en la actualidad. Afirmó que su gobierno siempre ha compartido de forma oportuna, abierta, transparente y responsable información epidémica al mundo, por lo que agradeció el trabajo coordinado con la Organización Mundial de la Salud. Tan Desai, nombre chino del director de la Organización de la Salud, confirmó que el gobierno de Xi muestra una firme determinación política al difundir los datos necesarios e identificar patógenos en un tiempo récord. Reconoció que las medidas adoptadas por China no solo protegen a su pueblo, sino también a los pueblos del mundo. El representante de la Organización Mundial de la Salud pidió emitir juicios sobre la base de la ciencia y los hechos del coronavirus y pidió evitar la reacción exagerada y la tergiversación. Horas antes, la Organización Mundial de la Salud había calificado el coronavirus de Wuhan como un patógeno de alto riesgo mundial en medio de la preocupación generalizada por la propagación de la enfermedad que ha causado la muerte de 106 personas y más de 4.500 infectados en China en cifras en ascenso.